Me entregué a tus pies, a tu cabeza también Me arrastré todo un verano, persiguiéndote Y ser de chico malo, verdurrito fiel Llegar tu sombra al tejado, me dijiste, no, güey Me creaste por aprender, que bajo se puede caer Me sorprendí la lección, no quedaba nada Nada se me hable alrededor A mi voz, carnal Me topas los ojos, con tu padrero rojo y pebas Disfrazado de alegría, hasta el infierno me iría Dentro de tu forma, aquí Dios es más Me entregué a tus pies, a tu cabeza también Cuando me mandaste al frente, fue que me dores ¿Güey? Tú del chico malo, por el coel Sacalinas de mano, me dijiste, no, güey Me gusta todo verde, que bajo se puede caer Como acabó la elección, no quedaba nada Pasando a mi alrededor A Dios te va a acabar Me quedas los ojos con tu peligro Cuando te vas Dijos a la luz de la eternidad Mientras tu llena y me dices más Mi voz guarda El cristiano me hace ciegas Pero se ha echado un buen atrás Él no sabe lo que hace cuando empieza a ser de allí Mientras tu llena y me dices más Él no sabe lo que hace cuando viene Mientras tu llena y me dices más ¡Gracias! ¡Gracias!